La chica del bus Cuando el mismo hizo parada en un terminal de oriente Ahora vienes tu Como metiste la pata queriendo llegar a un pata con carita de inocente Pero es un cachú Ese que te da dinero pa' que lo gastes entero entre viajes y aguardientes Por hoy andas pregonando que yo y que estoy inventando Es que acaso te arrepientes y hasta mis hijos nombraste Que en palabra le brindaste eso pasaría en tu mente Porque cuando los mire a cada uno le entregue Cien mil en puro billete incluso pa'l que no andaba lema de ochente en un cheque Ya no te acuerdas tampoco que allá sobre el orinoco Cuando cruzamos el puente como dos enamorados Mas tomados de la mano y cachete con cachete Yo dije en otro terreno Como soy buen conuquero Todavía no hay quien me estreche Pa' este rastrojo en montao Traigo a molao mi machete Tu me dijiste al oído este momento divino no lo olvidare mas nunca Como yo soy reframero dije el que decía mi abuelo Cada vez que había trifulca Por enredarte con negro Como darle un tiro al suelo esta noche eres difunta Porque comerás morcillas sin el lacito en la punta Ahora me llamas hembrero Y mira que es peligroso porque eso a mi no me gusta Si yo me comí el bistec que podrá decir usted que ese jarto fue de yuca Ay si le doy la razón me dio tremenda ración y el postre que era de fruta Y de que puedo quejarme si quedé como San Lucas De aquella historia del bus por el amor a Jesús a mi no me eches la culpa Por andar viajando sola fue que le metí las bolsas en la canoa y fue sin culpa De lo que le sucedió el culpable no soy yo culpable sería la ruta Y no le paso por Santa sino por andar de espuja negra que volvió a subir la azúcar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video